¿Qué tal amigos? Soy YouTube fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido y el día de hoy la revisión del Chevrolet Equinos modelo 2019 en su versión Premier, así que vamos a conocerla Gracias por ver el video El Chevrolet Equinos o GMC Terrain, también conocido como el Pontiac Torrent, eso sí en su primera generación año 2004, año 2008 su segunda generación año 2009, 2010, 2010 hasta el año presente tercer generación El Equinox es un automóvil todoterreno en el segmento de desarrollado por la empresa estadounidense General Motor y vendido bajo la marca Chevrolet Pontiac desde el año 2004 Este de aquí es un 5 plazas con motor delantero transversal y transmisión delantera o a las 4 ruedas, según sea la versión También hay que decir que comparte plataforma con el Suzuki XL7, Chevrolet Captiva anterior generación y el Opel Antara Cuando hablamos de sus competidores más directos sería el Ford AX, el Hyundai Santa Fe, el Kia Sorento y el Mazda CX-7 Esta generación de aquí nace para los mercados del Mercosur, por allá a finales del 2017, principios del 2018 Y vamos a mirar algunas de las características en cuanto a diseño respecta Estamos hablando ahora de un lenguaje de diseño característico netamente de Chevrolet Y siempre lo he dicho es un tipo de estilo algo Malibú Vemos una característica en su persiana bastante grande con un tipo de diseño trapezoidal El logo del corbatín y esta versión sensores activos de parqueo en el bumper Sus luces con una característica de diseño muy parecida normalmente a lo que vemos en la Tracker Todo el sistema de luces es tecnología LED y proyección También hay que notar que contamos con luces de circulación diurnea y hacia la parte de abajo Potentes luces exploradoras, tecnología de halógeno y resistencia para nuestras luces direccionales En cuanto a diseño lateral sería un SUV del segmento C, semi-crossover Ya que estamos viendo la venamina a los costados del vehículo Y también semi-crossover porque contamos en los laterales con plástico de fácil reemplazo Estas son identidades claramente marcadas para vehículos algo versátiles Pero este de aquí tiene características un poco más elegantes Dándonos una idea que es un vehículo citadino Es más, eso lo podemos notar claramente con rines de 19 pulgadas y llantas de perfil Bajo sistema de discos ventilados en la parte de adelante y sistema de discos ventilados hacia la parte posterior Vámonos hacia el diseño de la parte posterior y ahorita continuamos con los sistemas o ayudas directamente proporcionados Desde el sistema de frenos Hacia la parte posterior igualmente estamos viendo un diseño congruente característico directamente de la marca Chevrolet En definitivo este de aquí es un producto el cual yo asociaría muchísimo con el Chevy Traverse Solamente que en versión un poco más reducido En cuanto al sistema de luces contamos con tecnología de resistencia para todo el conjunto En esta versión contamos con una cámara de retroceso con un ángulo amplio de 180 grados También tenemos sensores activos de parqueo inclusive para los puntos ciegos En la saga del Equinox tenemos una ventana tipo flotante con un vínculo en negro brillante Dicho vínculo también está relacionado con el spoiler El cual incluye una tercera luz tecnología LED Ahora volviendo al sistema de frenos contamos con ABS antibloqueo EBD distribuidor electrónico y frenado Y vea esto precarga el sistema y nos da prestación al momento de frenadas en emergencia Y esto como funciona A cierta velocidad el sistema se precarga de tal modo que si pisamos el freno Ya tenemos una asistencia extra al momento de frenar Contamos además con control electrónico de estabilidad Stability Rad Con control de tracción TCS Tenemos asistente arranque en pendientes y control de descenso Todo esto controlado a través de un sistema de freno electrónico El sistema de suspensión en la parte de adelante es McPherson Y suspensión en la parte posterior multilink de cuatro brazos En otros temas estructurales de seguridad contamos con cinco apoyacabezas Cinco cinturones de seguridad de tres puntos con pretensionador Además con sillas especiales para niños denominación ISOFIX Contamos en este vehículo con seis airbags Dos frontales, dos laterales y dos laterales de cortina Hasta la segunda fila de asientos Barras laterales contra impactos Y la estructura de esta generación está reforzada con absorción de impactos Además de formación progresiva En otro tipo de complementos y dependiendo la versión Contamos con alerta de colisión frontal con asistente de frenado automático También contamos con alerta de punto ciego Alerta de asistencia de permanencia en el carril Alerta de tráfico cruzado posterior Luces delanteras inteligente IntelliBeam La silla del conductor con alerta de vibración si te has descuidado Y también contamos con cámara de retroceso con guías dinámicas de parqueo También hay que agregar que contamos con sensores activos de parqueo En la parte de adelante, en la parte posterior Además cubren los puntos ciegos de este producto En la parte posterior contamos con un espacio de maletero bastante grande Y miren la posibilidad de abatir la segunda fila de asientos desde esta fácil posición Además contamos con un toma de 12 voltios clásico Ganchos y ganchos Encontraremos una bandeja de doble fondo Para espacio de almacenamiento Y debajo de esta tapa Tenemos nuestra llanta de refacción Como pueden notar esta es una llanta temporal de tamaño chico Y herramienta necesaria para cambiar la misma Bueno, ahora hablemos del motor Para Colombia motor 1.5 litros turbo cargado Este es un motor de 4 cilindros de E-Dogs BBT Cuando hablamos de su potencia son 170 caballos a las 5600 revoluciones Su torque o par Nm 275 entre las 2000 y las 4000 Dicho motor de 1.5 está asociado a una transmisión automática Aira Matic de 6 velocidades También podremos conducir de forma secuencial Con un select shifter directamente en la palanca de los cambios En cuanto al tema de combustible Probado serían aproximadamente unos 40 kilómetros por galón Obviamente esto puede variar según la calidad del combustible La presión atmosférica Y obviamente la forma de conducción de cada uno de nosotros Bueno, esta de aquí es nuestra llave Tenemos función de bloqueo Desbloqueo Dos toques para el encendido remoto del vehículo Apertura de la compuerta posterior Y bocinas de pánico Parte de atrás Logo Chevy ¿Cómo funciona esta llave? Pues obviamente es una llave de presencia Podemos bloquear, desbloquear el vehículo Directamente desde esta parte en las puertas También hacia la parte posterior Bloqueo o desbloqueo Bueno, realmente me gusta Lo que vemos en la parte interior de este producto Como tal en su versión Premier El Timo está recubierto en cuero Con costuras en la parte interna Y configuraciones especiales Conocidas en Chevrolet Son sus botones Configuración de cruz control Abandono involuntario de carril Y distancia próxima de vehículo Que está delante de nosotros También configuraciones tales como Comandos por voz Colgar o contestar nuestro teléfono Y la navegación En nuestra computadora de productividad La cual es de unos 4.2 pulgadas a color Hacia la parte izquierda cuenta revoluciones Parte derecha Velocímetro que marca hasta los 260 kilómetros por hora Contamos además Con estado del tanque combustible Y temperatura del vehículo El timón es ajustable En forma manual En profundidad y en altura La configuración de los asientos especiales De forma eléctrica en distancia Posición Inclinación del respaldo Y ajuste lumbar También tendremos Dos memorias especiales Para dos formas de conducción O sencillamente Dos conductores preconfigurados En una posición de manejo Apertura de la compuerta posterior 3 cuarto O apertura máxima Te da esa opción La configuración de las carteras De las puertas Contamos con Sistema de levavirios En sus cuatro ventanas Automático Con un solo toque Y Son antipinzamiento Podemos abotir además Nuestros espejos laterales Los cuales cuentan Con sensores de punto ciego Configuraciones de forma eléctrica Bloquea y desbloquea de las puertas Luces automáticas Con un fácil dial También la facilidad de intensidad De las luces aquí En la parte interna Bueno Pantalla multimedia de 7 pulgadas Y lo que me gusta de Chevrolet Es que incluye inmediatamente Sistema de navegación Y como pueden ver Es muy responsiva Y muy rápida Contamos con configuraciones normales Audio Todo lo que tiene que ver Con radio y multimedia Y demás Ajustes Teléfono Contamos Aparte de todo esto Con sistema De multimedia O baffles Proporcionados directamente Por Bose Sistema de aire acondicionado Es automático De doble zona Tanto para el piloto Como para el copiloto Y algo Un detalle interesante Es esta costura Color azul La cual vamos a ver Inclusive Aparte de eso Hay que mencionar Que es el mismo color Que vemos en nuestra Pantalla multimedia Estamos hablando De una congruencia Un lenguaje de diseño Con una identidad De marca Todo lo que vemos aquí Son materiales especiales Cueros Con costuras Acolchados Micro perforados Guantera Con control de descenso Profunda En la consola central Contamos con Un cargador inalámbrico Para nuestros dispositivos móviles Y dos Tomas USB Así como un auxiliar Y un toma De 12 voltios Hay que mencionar También Que estos puertos USB Para sincronizar Sea Android Auto O Apple CarPlay En su defecto En esta pantalla La palanca de cambios Tiene sistema Cell Shifter Cambio más Cambio menos Tipo gatillo Reversa Inmediatamente Se despliegan Las guías dinámicas De parqueo Y se enciende Nuestra cámara De retroceso Neutro Drive Y un sistema Low Con convertidor De par Este sistema O este Este vehículo Como tal Tiene sistema De tracción All wheel drive Con sistema Repartidor Vectorial De torque Bueno De hecho Aquí está Podremos Conectar El all wheel drive O sistema De tracción 4x2 Prelación Hacia la parte De adelante Para ahorro De combustible Control de descenso Sensores activos De parqueo Además Contamos con Asistente De parqueo Automático En paralelo El sistema De freno De parqueo Es de forma Electrónica Pero no contamos Con sistema Auto Hall Lo que si tenemos Es un sistema El cual nos va a ayudar Para arranque En pendientes Y control de descenso Sensando cada rueda Y frenando De forma Independiente Espacio para dos Portabebidas Más espacios En este lugar Espacio de portabebidas En las carteras De las puertas Y espacios Hacia la parte De arriba Todo esto Son plásticos Especiales Pero esto De aquí Definitivamente Se siente Como plásticos Cocos Aunque si tiene Un tipo De antideslizante Un tratamiento Hacia la parte Posterior Contamos con Un como Apoyabrazos Recubierto en cuero Con costuras Y si lo descubrimos Tendremos allí Un espacio Aproximadamente De unos 10 12 litros Luz Y no contamos Con USB Pero bueno Los tenemos aquí En la consola central Bueno como podemos notar La cogenería 100% en cuero Con costuras Realmente le da un minimalismo Y una congruencia A todo el producto Ya que Tanto en el salpicadero La consola Estamos viendo Las mismas costuras Los mismos colores Tenemos sistema De micro perforados Y esto es para que Nuestras piernas No calienten tanto Y también Nuestra espalda Como pueden notar Contamos con un techo De cristal Panorámico Que llega hasta el final De la segunda fila de asientos Una cortinilla De privacidad O sencillamente Para que el sol No nos dé Es totalmente De forma Eléctrica Además Podemos abrir El sunroof El cual llega Hasta esta parte Contamos con el sistema Chevy Star O One Star Dependiendo el país Donde te encuentres Donde Sencillamente Con un botón Puedes tener Asistencias Ayudas Grúas Y además Si sucede algo Con tu vehículo Puedes llamar Directamente Una línea de atención Proporcionada Por Chevrolet Para dicho producto Les cuento Que en este momento Tengo una posición De conducción Bastante cómoda Ahorita nos vamos A ir hacia La segunda fila De asientos A ver que tanto Espacio tendríamos Allí atrás Ahorita nos vas Dom sahaja 8 ‫ Antín X X Y X Y Y X Ok señores, estamos aquí en la parte posterior Quiero decirles a ustedes Que en definitivo Este es un vehículo del segmento D Es un vehículo del segmento D Por los atributos en cuanto a espacio requiere Y se nota bastante en mis pies Tengo muy buen espacio para que mis rodillas peguen con los respaldos Son aproximadamente unos 8 dedos Contamos con carteras para portamapas Sistema de rejillas para conductos de aire acondicionado Así la parte de atrás Y eso se agradece muchísimo Han pensado en esto Toma de 12 voltios Y un par de puertos USB De carga rápida De 2.0 amperios Entonces Es un vehículo realmente bien logrado Pensado con la tecnología de conectividad Para este siglo XXI En cuanto a espacios En la parte de arriba Mi cabeza ya pega un poco en el techo Se sacrifican aproximadamente unos 5 centímetros Por este techo panorámico de cristal Pero no es nada del otro mundo Sencillamente Vamos bien Contamos con luces con un toque Son tecnología LED Y el material de las carteras de las puertas Se siente más barato que lo que vemos allá en la parte de adelante Sin embargo también contamos con cueros Acolchados Acolchados Para los apoyos en nuestros brazos Aquí en la parte posterior Sistema de levavidrios One Tokes Automáticos Espacios de portabebida Y otro pequeño espacio En este costado Todo el sistema de cojinería Como tal O todo el material Es 100% cuero Con microperforados Aquí en la parte posterior Igualmente Solo que el de la parte central No cuenta con microperforados Tenemos espacio para dos portabebidas Y en cuanto a habitabilidad El producto realmente se siente muy bien Con este techo de cristal panorámico Y si nos hacemos en la parte más elevada Y en la posición central Hace ausencia un túnel de paso Entonces creería que podremos ir también bien Hacia la parte del centro Y si señores Aquí en la parte del centro Quiero decirles a ustedes Que me siento realmente cómodo Muy bien De hecho mi cabeza no pega Así que en cuanto a habitabilidad Estamos perfectamente En tema de espacio Definitivamente este producto Aquí ha pasado la prueba En cuanto a espacio Y habitabilidad requiere Amigos de YouTube fanáticos De los autos Desde esta parte posterior Me despido de todos ustedes Y no siendo más Nosotros nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.